La Vida Y el misterio nocturnal Lo mismo que mi alma se refleja en tu mirada Tengo el alma muy contenta Porque anoche te besé Y al son de tu mirada mi cariño te entregué Pero porque tú tendrás que ver En este nuevo amor La historia se repetirá Por eso yo me he puesto a analizar Sé que todo en la vida es un cuento Xiomara, ¿por qué? Xiomara, ¿por qué? Tú eres así Óyelo bien, Xiomara, habla, dime Si estás arrepentida De haberme querido tanto como yo te quise a ti Jamás podrás comprender Cuánto te quise, jamás podrás olvidar Cuánto te adoro, ya todo terminó Ahora tú me ves Ahora tú me ves Sin amigo y sin amor Que yo también como todo un día Tuve dinero Amigo y amor Si el amor se ha olvidado de mí Y mis amigos me brindan traición Mi amigo y mi amor Mi amigo y mi amor Se han ido los dos Ay, qué lástima Con Xiomara a mí me da Con Xiomara a mí me da Rumbero, con Xiomara a mí me da Qué lástima Con Xiomara a mí me da Me da mucha lástima Es verdad que yo es tan buena Qué lástima Con Xiomara a mí me da Ay, con Xiomara a mí me da Con Xiomara a mí me da Qué lástima Con Xiomara a mí me da Tú no sabes la lástima Que yo le tengo a la pobre de Xiomara Qué lástima Con Xiomara a mí me da Rumbero, la rumba, la pena Sí, con Xiomara a mí me da Qué lástima Con Xiomara a mí me da La rumba, la rumba, la buena Se llama Con Xiomara a mí me da Qué lástima Con Xiomara a mí me da Nunca la rumba